Música 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 Alberto Silva Ramos, candidato a la educación federal por el tercer título en Álamo, recorriendo el mercado municipal. Así es, haciendo un recorrido, un poco lo que hicimos en Cerro Azul el día de ayer, que fue caminar nueve horas, estar con la gente, poder saber de sus necesidades, saber de lo que quieren, lo que necesitan. Hay una agenda común, sí, de todos los municipios del distrito, pero hay también particularidades de cada ayuntamiento, particularidades de cada zona. Y estamos recogiendo esas expresiones, la visión de la gente, cómo se siente, el ánimo social, cómo anda. Y yo veo que en Álamo hay ganas también de cambiar, hay ganas de transformar, hay ganas de tener un proyecto alternativo y que vayan para adelante. Hoy has tenido la oportunidad de platicar con los diferentes sectores del municipio de Álamo, estuviste reuniéndote con ellos. ¿Qué sentiste? ¿Te dieron tu confianza? Sí, bueno, hay problemas, evidentemente que hay problemas sociales, el tema de los taxistas por la mañana, el tema de las concesiones, el tema de empatar dos visiones diferentes en un mismo sentido, el tema del transporte, que hay que conciliar de alguna manera y hay que encontrar la forma de hacerlo. En el mercado, pues lo que he palpado es la expresión más clara del sentir popular, del mosaico que somos, gente de comunidades, gente de la cabecera. Esa es realmente la vida de las ciudades medias como Tuxpan, como Álamo, como Saracul, está en los mercados y aquí se palpa el sentir ciudadano y aquí estamos. Por eso el día de hoy no será ni la primera ni la única vez a lo largo de estos dos meses que los vamos a visitar. Posteriormente vendremos con los locatarios a platicar y a ver cómo podemos enriquecer, engrandecer este centro tan importante de convivencia y de acopio comercial que hay en Álamo. ¿El sector campesino ha palpado los problemas? Vamos a ir, vamos a ir el día de hoy, vamos a empezar recorrido en las comunidades, vamos a hacer recorridos muy fuertes, recorridos muy grandes, vamos a iniciar todo un peregrinaje en las comunidades. No se pueden todas, es un municipio con una extensión rural enorme, pero sí vamos a reunirnos con los principales líderes, sí vamos a estar en algunas localidades donde podamos conjuntar a la gente, a las principales personas que les interese nuestra propuesta y poder llegar al mayor número de ellos. ¿Tu mensaje para que nos vean? Bueno, pues el mensaje es un mensaje de cambio, es un mensaje de trabajo, es un mensaje de compromiso. En estos momentos que más se necesita el compromiso y el trabajo, tenemos muchas ganas de hacerlo, tenemos muchas ganas de construir, de edificar, no de atacar, no de destruir, sino de construir y de construir todos los humanos. Le agradezco por la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.